bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos aquí un 2006 este es un chevy cobalt lo que vamos a hacer de este vehículo es cambiarle el balero de la llanta con una llave 15 y 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 ahora que ya están asentados ya los puedo apretar ya sé que entro completamente y y y y y básicamente ya hemos concluido en este trabajo solamente le invito a que se suscriban nos dejen un like un comentario compartir con otros este vídeo sus amigos familiares gracias por mirarnos hasta el final nos vemos en un nuevo contenido y dios le bendiga y y y y